Amigos, ¿cómo están? ¿Les ha pasado que luego de la aplicación de una vacuna, los lechones al día siguiente están como cabizbajos, que están tristes en apariencia, que están durmiendo más? Pues, te les cuento de que, dependiendo del tipo de vacuna, el suministro de algún producto biológico, puede ocasionar algunos efectos en los cerdos. En este caso, como manera de ejemplo, ayer nosotros suministramos la vacuna contra micoplasma, la neumonía enzótica porcina, a esta camada de lechones. Entonces, el día de hoy son un poco más cabizbajos, ¿ok? Y esto es algo que los criadores no deben alarmarse, porque una parte de las vacunas, dependiendo de la composición de esta, puede generar este tipo de reacciones. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar días después al suministro de esta vacuna o bacterina, ¿ok? Como pueden ver, estos lechoncitos todavía tienen algunas marcas de la vacunación, marcas de color rojo, ¿ok? Pero el comportamiento no es el mismo, están como con menos fuerza. Así que no se alarmen, amigos, si es que esto se prevalece y con el pasar de los días continúa. Ahí sí, habría que ver qué puede estar pasando y buscar controlar o manejar la sintomatología del cerdo, ¿de acuerdo? Esta es otra camada que el día de ayer también vacunamos y están un poco medios con menos fuerza y estos también. Entonces, a tener en cuenta eso.